Y bueno, siguiendo con nuestros temas de sexualidad, vamos a hablar un poco sobre los errores que cometemos nosotros las mujeres con los hombres al momento de seducirlo. La embarramos por completo. Como primero, nuestro atuendo para dormir. Esas pijamas largas, mangas largas o las batolas que parecemos estando en un hospital. Pues no, eso dejémoslo a un lado, chicas. Eso no cautiva a nadie. Por más perfume que te eches, por más labial que te eches, eso no va a cautivar ni cinco. A menos que uses un baby dulcito, bien bonito, bien chiquitico. Ahí sí, tienes que saber cómo vestirte. Como segundo error, si estás en la intimidad esta, mi amor te gusta, o me muevo así, o será que así. No, no hagamos tantas preguntas al momento de estar en nuestra intimidad. Solamente haz que la intimidad sea como un baile. En donde tú lo vas llevando, a cómo quieres estar. Y ya obviamente, pues si tú estás disfrutando, él también lo debe disfrutar. Ya, tiene que ser muy compartida las sensaciones y las estimulaciones que se hagan. Pero evita preguntar tantas cosas. Como tercer error, está el dormir con mascarilla también. Eso no lo podemos hacer. O de pronto estar embadurnada, nos acostamos pues con la super crema. Ellos nos van a tocar y somos como pegachentas. Evitemos ese tipo de cremas, por favor, porque no es nada agradable. Como cuarto error, estamos con que de pronto ellos nos quieren buscar y le sacamos el cuerpo súper feo. Le contestamos muy mal. Ay, no, ahora no, no, qué pereza. Eso mata la pasión del todo. Pero si tú en el momento no estás dispuesta para estar con tu pareja, dile en una forma muy cordial, en una forma que él no se vaya a sentir mal. Porque lo que vas a hacer es que psicológicamente lo vas a preparar en que tú nunca vas a estar dispuesta para él. Entonces es importante que ese momento en que tú lo quieres, lo sepas decir. Porque si no, pues obviamente va por otro lado. Y como quinto error, tenemos nuestra vestimenta casual. Debemos ser mujeres sensuales, chicas con nuestro vestuario en general. Evitemos estar simples, sin maquillaje. Mantengamos nuestras uñas arregladas. Es súper importante. Además, recuerden seguirnos en nuestro canal porque les voy a enseñar unos tips sobre maquillaje de acuerdo a cada ocasión. De cómo mantener tus uñas porque también es muy importante el momento de seducción. Así que recuerden esos cinco errores, no los cometan para que mantengan a sus chicos bien, bien enamoraditos. Y bueno, recuerden seguirnos, suscríbete a nuestro canal, invita a tus amigas y seguiremos con ustedes. Chao.